Hoy les presento como hacer un jugo de meló cotón La cortamos por la mitad y le quitamos las semillas Para no hacer tanto sucio lo ponemos en este envase Le sacamos las semillas a todas las frutas y ahora le damos un col Y ahora ya le quitamos las semillas y ahora le quitamos la piel Ahora le quitamos la piel Y eso ahora lo hacemos con las cuatro partes Ok, una vez cortado todas las partes le quitamos la caspara Viene el segundo paso, le echamos azúcar Azúcar marrón Canela, no sé cómo se dice, en alemán se dice Zuckerroa Ahora cortamos las partes en pedacitos pequeños Ahora agarramos los cuadritos y los metemos aquí adentro Y ahora agarramos un poquito de agua para que se ponga un poquito de agua Le echamos el agua Y lo batimos Le hacemos una prueba si le tenemos que meter azúcar o no Uy, miren eso Ok, ahora vamos a ver Le falta azúcar y un poquito más de agua Metemos azúcar Ya, así es Y ahora un poquito más de agua Para que no quede tan pesado Y ahora está listo el producto Vieron cómo se hace Y esto lo hago para hacer gimnasio Sacar músculos Estoy entrenando desde medio año más o menos Y bueno, me hago esto todas las mañanas Gracias por ver el video Hasta luego chicos